Buenos días a todos. ¿Estáis preparando posiciones para fuerzas y cuerpos de seguridad del estado? Ya sabéis que una de las pruebas es pasar la agudeza visual un 66% en cada uno de los ojos y tener una buena visión en 3D. ¿Estás seguro que cumples esos requisitos? No te lleves sorpresas y haz un chequeo de visión completo en el que resolverás todas tus dudas a tiempo. ¿Qué hacemos en el chequeo de visión? Comprobaremos tu graduación, agudeza visual, así como el buen estado de salud de tus ojos y, muy importante, haremos el test Easy Hara. Con ello, nos aseguraremos qué nivel de visión en 3D tienes y saldrás de dudas si puedes pasar la prueba en las oposiciones. ¿Tienes graduación? ¿Un poquito de miopía? Recuerda, las lentillas CRT u ortocratología es el sistema ideal para poder pasar tus oposiciones con éxito. Son unas lentillas semirrígidas, se ponen de noche y durante el día puedes disfrutar de buena visión sin gafas ni lentillas y tu agudeza visual será mayor al 66% en cada ojo. De ello, nos aseguraremos. Así que no lo dudes y pide cita en uno de nuestros centros para poder hacer las pruebas y asegurarte que pasarás con éxito tus oposiciones. Os esperamos en nuestros centros. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!